Me tiene loco Cuando me hablas con tu dulzura yo me derrito Cuando tu caminas y yo te veo me pongo loquito No me imaginaba que alguien como tu yo me encontraría Estoy asfixiado, me tienes loco, tu eres mi vida Enamorado estoy, cupido ya me enflecho Ay loco, loco de amor Cupido ya me enflecho Ay loco, enamorado estoy Cupido ya me enflecho Si loco, loco de amor Cupido ya me enflecho Azabaches negros son tus ojos Tus cabellos son tan bello Tu sonrisa alegre Tu cara bonita En mi corazón ha puesto un sello Y si tú quieres que contigo yo me case Yo me tiro de cabeza, parce lo que pase No me imaginaba que alguien como tu yo me encontraría Estoy asfixiado, me tienes loco, tu eres mi vida Enamorado estoy Cupido ya me enflecho Loco, loco de amor Cupido ya me enflecho Ay loco, enamorado estoy Cupido ya me enflecho Ay loco, loco de amor Cupido ya me enflecho Cupido ya me enflecho ¡Wilfrido! ¡Wilfrido! Cupido ya me enflecho Enamorado, enamorado, estoy flechado Estoy vuelto loco, estoy asfixiado Enamorado, enamorado, estoy flechado Tu sonrisa alegre me tiene amarrado Enamorado, enamorado, estoy flechado Loquito, loco, enamorado Enamorado, enamorado, estoy flechado Enamorado, estoy flechado Tu eres mi vida, estoy asfixiado Enamorado, enamorado, estoy flechado Son esos labios que tanto me han besado Enamorado, enamorado, estoy flechado De tu cuerpecito que tanto me ha gustado ¡Wilfrido! En el aire que estoy Cuando me hablas yo me derrito ¡Loco, enamorado, enamorado, estoy Si yo te veo me pongo loquito ¡Loco, enamorado, estoy! Yo no pensé que te encontraría ¡Loco, enamorado, estoy! Estoy asfixiado, eres tú mi vida ¡Loco, enamorado, estoy! Loco, loco, loco estoy ¡Loco, enamorado, estoy! Y con esta ya me voy ¡Loco, enamorado, estoy! ¡Suscríbete! ¡Loki y dale! ¡Loco, enamorado, estoy! ¡Loco, enamorado, estoy! Gracias por ver el video